Encontramos con Rodrigo García Sotelo, de Grupo Lazarín Bengalas, que va a salir al Nacional hoy en la noche a Guadalajara, Jalisco. Aquí te vemos a Rodrigo. Rodrigo, ¿cómo te sientes para hoy que sale rumbo a Guadalajara al Nacional? Bien. Correcto, ahí se encuentra Tomás García Onofre, otro gran corredor del Grupo Lazarín. Nos encontramos aquí apoyando a Rodrigo, José Luis, Josué y la mamá de Josué y de Rodrigo. Aquí estamos en la casa de Tomás y de Irma. Le trajimos este presente al buen Rodrigo porque creo que lo merece. A esta edad no cualquiera puede ir a un Nacional en el cual, la verdad, nos sentimos orgullosos que nos recibiera aquí en su casa. El solo hecho de ir allá, como le digo, ya es un ganador, Rodrigo. Entonces, igual, pues, por el ejemplo de su papá y de su mamá que son corredores, pues, un orgullo. Sí, póngase ahí, Josué. Ándele, porque Josué también. También, Josué, se quedó un pasito. Esto es el... Pues, es Televisión Lazarín. Recuerde que ahí, en conjunto con el Grupo Bengalas, agradecerle a Isabel Vélez y a Dani, que por ahí ya siente pasos atrás. ¿Verdad, Rodrigo? ¿Cuánto vas a correr, Rodrigo? 600 metros. 600 metros. ¿Y cuáles son tus tiempos ahorita en 600 metros aproximadamente? ¿Cuánto haces? ¿Un minuto cuánto? 130, 120, 150. Correcto, ¿no? Pues, está bárbaro sus tiempos. O sea, la verdad, pues, por algo ir al nacional. ¿En qué escuela estás por ahí estudiando? ¿Qué año estás, Rodrigo? En tu escuela. Quinto año. ¿En qué escuela? Nazario. ¿Nazario o qué? Ortiz. Nazario Ortiz, muy bien. Acá el buen Josué, se quedó un pasito de ir al nacional. Pero tienen toda la juventud, en verdad, el Grupo Lazarín, junto a sus padres y, pues, nosotros como compañeros, les decíamos la mejor de las suertes. Que les vaya bien. Y ojalá y traiga algo, independientemente, ya le dije, el hecho de ir a un nacional, usted ya es un ganador, ¿ok? Este, pues, este es su presente, ya la llenó, se la pongo porque ya llenó su mochila con ese orgullo. Dijo, yo ya la lleno, ya tengo lista, ya la tenía en otra mochilita por ahí que tenía. Dijo, hey, gracias. Ok, Tomás, ¿qué le deseas a tu hijo? Es que mucha suerte y ya sabe que el cansancio es solamente un momento. Ok. Ya sabe que si él va a alcanzar, los demás también van cansados y tiene que echarle más ganas. Ok, felicidades a tu hijo, ¿eh? Gracias. Un gran campeón. Los tres hijos que tienes. Felicidades. Órale, José, felicidades. Irma, felicidades con tus hijos, ¿eh? Uno de los grandes atletas, los tres. Vámonos, pues, José Luis. Ese José Luis, buga. Vamos ya.